¡Ready, de Navidad! De tus lindos ojitos, quiero una mirada Quiere tu boquita, dulce besitos Ay, no seas malita, mi niña bonita Ay, no seas malita, mi niña bonita Que mi cariñito, todo te dolió Que mi cariñito, todo te dolió Cuanto quisiera tenerte en mis brazos Para acariciarte y mi pecho arrollarte Cuanto quisiera tenerte en mis brazos Para acariciarte y mi pecho arrollarte Pero no puedo, aún no correspondes Ay, cariñito, tu estés muy sincero Pero si te digo, mi niña bonita Que mi cariñito, siempre está a ti ¡Ready, de Navidad! De tus lindos ojitos, quiero una mirada De tus lindos ojitos, quiero una mirada Quiere tu boquita, dulce besitos Quiere tu boquita, dulce besitos Ay, no seas malita, mi niña bonita Ay, no seas malita, mi niña bonita Que mi cariñito, todo te dolió Que mi cariñito, todo te dolió Cuanto quisiera tenerte en mis brazos Para acariciarte y mi pecho arrollarte Cuanto quisiera tenerte en mis brazos Para acariciarte y mi pecho arrollarte Pero no puedo, aún no correspondes Ay, cariñito, tu estés muy sincero Pero si te digo, mi niña bonita Que mi cariñito, siempre está a ti Pero no puedo, aún no correspondes Ay, cariñito, tu estés muy sincero Pero si te digo, mi niña bonita Que mi cariñito, siempre está a ti